El próximo 18 de diciembre, la aerolínea China Sobuten comenzará a volar la ruta Los Ángeles en Yang, misma que permitirá incrementar la conectividad entre México, Estados Unidos y el noreste de China, aseguró Wu Yinghu, gerente general de la Aerolínean en el país. Este será el primer vuelo directo que salga de Estados Unidos hacia el sureste de China, aseguró el directivo. Por separado, Diego Yang, director de mercadotecnia de la Aerolínean en México, aseguró ante representantes de las 30 mayores agencias de viajes del país que la empresa es la más grande de Asia, y la cuarta más grande del mundo. Llevamos a México el 11 de abril del año pasado e hicimos historia porque fuimos la primera aerolínea china en México, con el vuelo directo de la Ciudad de México a Guangzhou, recordó. El directivo detalló que hasta octubre pasado esta ruta transportó a unos 95.000 pasajeros de ambas nacionalidades en su primer año de operaciones. Este vuelo tiene tres frecuencias semanales, y ofrece la posibilidad de conectar a México con el resto de Asia, debido a las conexiones que tiene China-Sadern en ese continente, comentó. La ruta que conectará a Los Ángeles con Xinjiang, abundó, tendrá tres vuelos semanales y sin sin escalas, con capacidad para 276 pasajeros en un Airbus A330-300. Wuoyung, director del Centro Cultural de la Embajada de China en México, señaló que hay mucho espacio para incrementar el flujo de viajeros entre ambos países. Cada año vienen 100.000 turistas chinos a México y apenas 70.000 mexicanos visitan China. Tenemos mucho espacio para crecer, afirmó. Por ello, pidió a las agencias de turismo que promuevan los atractivos turísticos de ambos países en el corto plazo.